Bueno, vamos a hacer un poco de pedagogía. Ante la situación en el mundo y la confirmación de la presencia de Omicron en el país, contactamos a esta hora a Roberto Vaquero, médico epidemiólogo, para conocer las recomendaciones y así evitar, por supuesto, contagiarnos. Doctor Vaquero, primero, nos gustaría muchísimo saber la vacunación hasta el momento. ¿Qué tan efectiva es contra esta variante Omicron? Buenas tardes para todos. La respuesta es sí. A pesar de que es una variante nueva y estamos aprendiendo sobre la dinámica del virus, es deseable la vacunación y la vacuna sí protege para la infección de Omicron. Doctor Vaquero, ¿es necesario cancelar las reuniones familiares de diciembre para evitar un mayor contagio? Evitar las reuniones familiares es algo idiosincráticamente difícil. Nosotros somos festivos, somos familiares, somos de reuniones. Pero hay que tener en cuenta como tres cosas grandotas. Primero, la vacunación. Segundo, lavado de manos, tratar de distanciamiento social, tratar de propender por ponerse el tapabocas, tratar de hacer distanciamiento social. Y ojalá deseable que las reuniones las hagan en sitios ventilados.